I'm on a mission, yeah, I'm paying dues, I'm in position, I'm saying no, it's getting late, you're doing good, I'm doing great. Ocurría anoche, en mitad de la actuación de la orquesta Super Hollywood en Las Bernanas, en Ávila, un accidente con la pirotecnia del show impactaba de lleno en una de las bailarinas ante cientos de personas. Una joven de 30 años que ha fallecido. Se cree que la bengala podría tener un defecto de fabricación que produjo esa fuerte explosión. Buenas tardes. Enseguida estamos en esa localidad fabulense, en Las Bernanas, que está consternada por este trágico accidente en sus fiestas. Es domingo 1 de septiembre y el Partido Popular ha elegido Ávila por segundo año consecutivo para abrir el curso político. Y ante la incertidumbre sobre si finalmente habrá acuerdo para formar gobierno o habrá que volver a las urnas, el PP carga contra Pedro Sánchez. Pablo Casado le ha llamado irresponsable. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, considera que Sánchez supone asfixia política y parálisis de gestión. Pensamos que en España no debe haber elecciones, sería una tomadura de pelo y una responsabilidad de cara a los compatriotas. Eso sí, estamos preparados para que decía lo que decía Pedro Sánchez, estemos en condiciones de volver a liderar este país. Una situación de asfixia política por un lado y por otro lado de parálisis de gestión provocada por el capricho, por la incompetencia de Pedro Sánchez, acompañado a la guitarra por Pablo Iglesias. Tarde de vuelta a casa de la última operación especial de tráfico de este verano con cientos de miles de desplazamientos. Nos vamos hasta el centro de pantallas de la DGT en Castilla y León. Sara Martín, ¿cómo está el tráfico hasta ahora? Pues en estos momentos, buenas noches, la circulación en las carreteras de Castilla y León es fluida, sin ningún accidente reseñable, por lo que el tráfico a estas horas es como el de un domingo cualquiera. La operación Retorno del Verano continúa, por lo que se aconseja precaución al volante. El Mundo recuerda hoy uno de sus episodios recientes más terribles y sangrientos. Se cumplen 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una contienda global en la que murieron más de 50 millones de personas. Polonia ha acogido este domingo a 40 mandatarios para recordar y pedir perdón a las víctimas. Una Segunda Gran Guerra, de la que todavía quedan historias por contar. En Salamanca buscan recuperar la memoria de 18 de los 4.000 españoles que pasaron por campos de concentración nazis. En cuanto al tiempo, la semana comenzará con nubosidad en la mitad norte de la Comunidad, que puede dejar lluvias débiles a lo largo de este lunes. En el resto, cielos prácticamente despejados. Temperaturas similares a las de hoy descienden ligeramente las mínimas. El Partido Popular abre el curso político con duras críticas a Pedro Sánchez. Pablo Casado le acusa de irresponsable por estar sometiendo, dice a España, a este periodo de parálisis. Los populares han iniciado ese curso político desde Ávila, como ya hiciera Casado el año pasado. El presidente del PP dice que no quiere que haya repetición electoral, pero que, si ocurre, su partido está preparado. Andrea Magdalena. El mensaje en el que ha insistido Pablo Casado es que en el Partido Popular no quieren elecciones, pero aseguran que están preparados y trabajando ya en caso de que se repitan esos comicios. Tanto él como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le han atribuido aquí a Pedro Sánchez la parálisis en la que, dicen, está sumiendo a España. Hoy, aquí en Ávila, el discurso de Pablo Casado ha virado en torno a la incertidumbre, la seguridad y la unidad nacional. Pablo Casado abre el curso político en Ávila y lo hace hablando de el declive desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. En un momento en el que todo el mundo habla que hay que mejorar la competitividad, el gobierno de España dice que va a subir todos los impuestos. En un momento en el que lo hay que hacer es favorecer a la industria, lo que hacemos es ponerle palos en la rueda. Ha hablado de la decadencia en la seguridad y ha hecho referencia al conflicto humanitario sobre el que, dicen, pocas lecciones se le pueden dar al PP. Cinco millones de nuevos españoles vinieron en los años 90, sin ningún problema de integración ni de seguridad, porque se hizo bien. Acusa a Sánchez de utilizar sus pactos con independentistas y con nacionalistas vascos para su propio beneficio. Es pura utilidad electoral la que le hace todavía no cerrar un acuerdo que no le cueste demasiados ministerios. Mañueco, por su parte, culpa al presidente del gobierno en funciones de mantener a España bloqueada. Una situación de asfixia política, por un lado, y por otro lado, de parálisis de gestión provocada por el capricho, por la incompetencia de Pedro Sánchez, acompañado a la guitarra por Pablo Iglesias. Y a pesar de no querer elecciones... Sería una tomadura de pelo y una irresponsabilidad de cara a los compatriotas. Eso sí, estamos preparados para que, decía lo que decía Pedro Sánchez, estemos en condiciones de volver a liderar este país. Dicen estar listos para unos nuevos comicios. En ese acto, el presidente de la Junta de Castilla y León ha centrado gran parte de su discurso en la necesidad urgente de una reforma de la financiación autonómica. Alfonso Fernández Mañueco asegura que trabajará en políticas que defiendan el mundo rural y a las personas que viven en él. Vamos a defender a las personas que viven en el mundo rural, vamos a defender el municipalismo, a las diputaciones provinciales, porque nosotros somos garantía de los servicios públicos, somos garantía de las políticas en el territorio. En Castilla y León tenemos unos servicios públicos excelentes que no se corresponden con con la financiación que nos llega del Estado. Una financiación que no se corresponde con el bienestar que merecen y que necesitan las personas de esta tierra. Del mundo rural ha vuelto a hablar hoy el secretario general del PSOE en Castilla y León. Luis Tudanca ha visitado la primera feria del queso de Fuentes Auco, en Zamora. Desde allí reclama a la Junta más apoyo al sector agroalimentario para fijar población en los pueblos. Tenemos a una Junta de Castilla y León que está absolutamente desaparecida, que sigue desaparecida sin respaldar un sector que es indispensable para la fijación de población. En este caso estamos hablando de pequeñas empresas ubicadas en el medio rural, que generan empleo, que generan recursos, que no se deslocalizan y que es lo que tenemos que proteger. El PSOE dará a conocer esta semana a Podemos el documento de 300 medidas que dice ha elaborado tras escuchar a los colectivos sociales y asumir algunas de las exigencias de Pablo Iglesias. Aún así, hoy Pedro Sánchez vuelve a cerrar la puerta a un gobierno de coalición. En una entrevista a El País dice que su apuesta es solo un acuerdo programático progresista. Creo que lo importante es hablar de los contenidos del programa político, de un programa común progresista que sea sustentado por un gobierno progresista. Donde existe la discrepancia es en torno a los fundamentos que explican por parte del señor Iglesias por qué quiere un gobierno de coalición, que son dos. Uno, tiene que ver con la desconfianza. Él dice que necesita entrar en el gobierno porque no se fía del Partido Socialista. Eran casi las 2 de la madrugada uno de los momentos álgidos del show de la orquesta Super Hollywood en Las Berlanas, en Ávila, cuando ocurría eso que están viendo. Accidente con la pirotecnia del espectáculo. Explosión en el escenario que afectaba de lleno a una de las bailarinas. La joven de 30 años fallecía poco después. Allí en Las Berlanas todavía están conmocionados por ese trágico accidente que ocurría ante cientos de personas. La orquesta Super Hollywood ha recorrido durante este verano varios municipios de la comunidad y de hecho tenía previsto actuar esta semana en la provincia de Soria. La causa de la fuerte explosión de la bengala ha podido ser un defecto de fabricación. Samuel Senovilla. Nos encontramos en Las Berlanas, un municipio a escasos kilómetros de Ávila cuyas fiestas son frecuentadas por miles de jóvenes debido a su popularidad y a la cercanía con la capital amurallada. Pero ayer la desgracia se cernía sobre este pequeño municipio de apenas 300 habitantes cuando un artefacto pirotécnico explotaba impactando contra una de las cantantes de la orquesta. La joven era trasladada en uvi móvil hasta el complejo asistencial de Ávila pero poco se podía hacer por salvar su vida. Poco antes de las dos de la madrugada, cuando la orquesta Super Hollywood realizaba el primer pase de su espectáculo, ocurría la desgracia. Una explosión que la debieron reventar o algo así, la llevaron con la ambulancia y nada. Que subieron personas de aquí, una que era médica, otra que era enfermera y otra también pero que no pudieron hacer nada. Un artefacto pirotécnico explotaba impactando contra una de las cantantes de 30 años que era trasladada en uvi móvil al complejo asistencial de Ávila, en el que finalmente fallecía. En la fabricación, que hay donde parece que está el problema, en la fabricación, en lugar de poner la carga normal que se viene haciendo, pues eso llevaba a otra cosa. No sé si no haría pólvora especial o dinamita o lo que fuera. Con los restos de la fiesta aún presentes y el cartel de la orquesta cántabra colgado en el bar, los vecinos del pueblo siguen conmocionados. Muy angustioso porque haya pasado una cosa de esta después de hace 60 años que ocurrió la desgracia que hubo que murieron dos personas también y que ahora volvamos a repetir otra vez la historia. Porque estas fiestas conmemoran una riada que asoló el municipio hace 60 años. Y otra vez a finales de agosto, en esta ocasión, en el cierre de fiestas, la desgracia vuelve a cernirse sobre las berlanas. También están de fiestas en Palencia, donde anoche dos hombres tuvieron que ser ingresados en el hospital a raíz de una pelea en la que resultaron heridos por varias cuchilladas. Todavía se sigue investigando el origen de la reyerta. Alba Mínguez. El primer fin de semana de las fiestas ha quedado empañado en cierta medida por esa pelea una reyerta en plena calle esta noche entre dos hombres. Uno de ellos ha sido apuñalado en el abdomen y presenta heridas de gravedad. El otro tiene un traumatismo cráneo encefálico y tal es su gravedad que ha tenido que ser trasladado a Valladolid para poder ser operado de urgencia. Se cree que detrás de la pelea puede haber un asunto de drogas. Día de vuelta a casa. Hoy termina la última operación especial de tráfico de este verano y se esperaban más de 700.000 desplazamientos durante el fin de semana por las carreteras de la comunidad. Esta tarde noche se había marcado como el momento más complicado. Volvemos al centro de pantallas de la DGT en Castilla y León. Sara Martín, buenas tardes. ¿Cómo está la situación? ¿Hay algún problema? Buenas tardes. Pues a estas horas no hay ninguna retención en las carreteras de Castilla y León. El tráfico es fluido. Donde sí se observa el tráfico algo más denso cerca de nuestra comunidad es en la A8 entre Cantabria y Bilbao. Recordamos que este fin de semana la DGT prevé casi 5 millones de desplazamientos por lo que se desaconseja circular entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche. A fecha de hoy ya son 205 personas las que han perdido la vida en las carreteras nacionales por lo que si la tendencia continúa sería el verano con menos muertos de la historia. Aquí en Castilla y León este fin de semana ha habido que lamentar un fallecido pero hay que esperar a la medianoche para hacer balance de esta operación retorno del verano. Gracias Sara. Está a punto de cumplirse el segundo aniversario del atropello mortal de un ciclista en una travesía de San Rafael en Segovia. Los vecinos de la zona critican que no se haya mejorado la seguridad vial en esa travesía y que podría ocurrir lo mismo que aquel día en cualquier momento cuando un camión arrolló a Manologea. Pocos vecinos de la localidad de San Rafael pueden olvidar aquel fatídico 13 de septiembre de 2017 cuando uno de los suyos perdía la vida al ser atropellado por un camión en la travesía de la Nacional 6 con la Nacional 603. Es difícil olvidar la fecha y mucho más las circunstancias y no se nos va de la cabeza. 24 meses después y tras promesas desde distintas instituciones para solucionar el tráfico en esta travesía la situación sigue igual. Soluciones hay muchísimas. Todas las soluciones que hay, todo pasa por dinero. Con lo cual nos hace falta que tanto la Junta de Castileón como el Estado pues al final pongan interés y saquemos para adelante este proyecto. Tristeza y resignación de un pueblo cansado de pedir una variante al tráfico que han querido rendir homenaje en el segundo aniversario de la muerte de uno de sus vecinos más comprometidos con el deporte. La culpa es del Estado, las autonomías no hacen nada, a nivel regional tampoco y municipal pues lo que se puede que es nada. Dejar pasar el tiempo y esperar una desgracia más. Siempre hemos pensado que San Rafael es una travesía muy complicada. Se nos escucha muy tarde, siempre cuando ocurre alguna cosa. El pabellón Manologea ya es el reflejo de compañerismo, sacrificio y deportividad del ciclista que perdió la vida en este punto negro. Y una última hora, la Junta de Castilla y León acaba de declarar el nivel 1 en un incendio en Hinojosa de Duero, en Salamanca. Un fuego que se declaraba a media tarde y en el que están trabajando diversos medios aéreos y terrestres. Afecta a matorral bajo y arbolado en zonas de difícil acceso. Seguiremos muy pendientes de este fuego y mientras les contamos más cosas porque en el Bierzo es tiempo de recoger la cosecha de frutales. Hoy lo han comprobado decenas de personas que han realizado una ruta de 10 kilómetros entre perales y manzanos. Los organizadores quieren enseñar cómo se cuidan estos árboles para conseguir fruta con sello de calidad. Esta vez cambiaron el recorrido incorporando nuevas plantaciones y modificaron la fecha de la ruta para ver el fruto en los árboles dispuesto o casi para la recolección. 60 personas se sumaron a la ruta de la fruta del Bierzo que quiere poner en valor sobre todo el trabajo de la gente del campo y la calidad de los productos que cultiva. Son un escaparate ideal para que vea el trabajo que realizan los fruticultores. Se conoce tanto el trabajo de estos fruticultores pero también el terreno en el que trabajan los municipios. Este proyecto se puso en marcha hace dos años y se vincula siempre a un momento culminante de los productos con sello de calidad. Conocemos cuáles son estas variedades. Lo que es denominación de origen que se ve un poco la cúspide en esa cadena de protección de la Unión Europea de productos de calidad pues la reineta es la única en toda España, la reineta del Bierzo. Hay muchos emprendedores, gente que quiere emprender y viene a estas rutas para conocer qué costes tiene una plantación de este tipo, qué cuidados requiere. Los participantes en la ruta recorrieron casi 10 kilómetros en los que conocieron plantaciones de Carracedelo y Campo Naraya, el corazón de la fruticultura del Bierzo. La plaga de topillos, que en algunas zonas ha superado a la del año 2007, los precios de los cereales y la incertidumbre de lo que traerá la nueva PAC en materia de normativa medioambiental son las principales preocupaciones de los agricultores ante el inicio de curso. Como cada año, el sindicato Ugal-Upa ha celebrado en León una fiesta reivindicativa para finalizar el verano. Acabado el mes de agosto, es momento de hacer balance de un año que no ha sido excesivamente bueno para el sector agroganadero leonés. Las mayores preocupaciones tienen que ver con la plaga de topillos, que comenzaron en los campos de secano, pasaron a los de regadío y ya se han comido parte de las cosechas. Para evitar que condicionen también las primeras siembras, desde Ugal-Upa piden que se autoricen quemas controladas. Cuando hay una situación que se complica y que empieza a tener un problema, diríamos, de salud pública, este tipo de cosas se pueden hacer. Nada más hay que hacerlo, se controla concretamente con caminos de bomberos y con maquinaria para impedir que se corra tal, se hace en sitios localizados. Las principales reivindicaciones tienen que ver con los precios. El tema de los precios no podemos seguir así. Hay que hacer un apoyo al cooperativismo, hay que fomentar el cooperativismo y para el modelo de explotación que tenemos en la provincia de León es necesario e imprescindible. También con la nueva PAC de 2020 que necesita un gobierno fuerte para negociarla, especialmente en materia medioambiental. Va a ser una PAC que va a ir a una agricultura más integral hacia una agricultura más sostenible y sobre todo una agricultura que vamos a tener muchos problemas medioambientales, que no es imposible de superarles, pero que necesitamos un tiempo, una formación. Son los asuntos que han centrado la 37ª edición de la fiesta campesina que Ugal-Upa ha celebrado con una amplia asistencia en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan. Se cumplen 80 años desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y los actos se han sucedido en diferentes lugares del mundo. En Polonia, 40 mandatarios, entre ellos se encontraba Angela Merkel, se han reunido para rendir homenaje a las víctimas. Se esperaba a Donald Trump, pero finalmente no ha podido asistir. Se ha quedado en Estados Unidos ante la amenaza del huracán Dorian. El 1 de septiembre de 1939 daba comienzo a la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico de todos los tiempos. Alemania invadía Polonia. Su capital reducida a escombros tuvo que renacer, permaneciendo bajo el dominio soviético hasta 1989. Hoy en esa tierra se ha querido rendir homenaje a las víctimas y para ello Alemania ha pedido perdón. No olvidaremos las heridas infringidas por los alemanes en el pueblo polaco. No olvidaremos el sufrimiento de las familias polacas ni su coraje y resistencia. Nosotros nunca olvidaremos. El primer ministro polaco hacía un llamamiento para recordar las pérdidas y exigía la verdad, mientras cargaba contra Rusia, país que no ha sido invitado y al que ha acusado de tendencias imperialistas. Polonia fue una de las grandes damnificadas de esta guerra. Perdió entre las bombas a un quinto de su población más de seis millones de polacos. Pero no solo los explosivos mataron. En los campos de concentración desaparecieron la mayoría de los ciudadanos judíos. Imágenes duras y reales que no recuerdan los errores de los tiempos pasados. Pues todavía quedan muchas terribles historias por reconstruir de esa Segunda Guerra Mundial. El gobierno de España ha publicado recientemente un listado con más de 4.000 fallecidos españoles en campos de concentración nazis. Dieciocho de ellos son salmantinos y una asociación de esa ciudad busca ahora recuperar su memoria. Tras años de silenciamiento por el franquismo, la historia de los españoles en los campos de concentración va poco a poco saliendo a la luz. Un destino trágico para más de 4.000 personas, entre las que había alrededor de 40 salmantinos, exiliados durante la Guerra Civil a Francia, luego llevados a campos de trabajo y de ahí al horror nazi en campos como Mauthausen. Hay una visita en el año 1940, del que entonces era el ministro de Exteriores Serrano Súñir, el cuñado de Franco. Al día siguiente todos estos españoles que están en campos de trabajo franceses son enviados a campos de concentración. Franco les negó la nacionalidad española. Cuando entran allí en los campos de concentración son marcados ya como apatrias. Llevan su triángulo azul y como tal son considerados y tratados. De los cerca de 40 salmantinos, dieciocho murieron oficialmente en los campos. Fueron mano de obra esclava, sufrieron experimentos médicos o directamente la cámara de gas. Pero al margen de su nombre poco más se sabe, salvo algunas excepciones. Uno que era de Sanchón de la Ribera, José Lorenzo, que esté en el 45, muere el mismo día que liberan el campo donde estaba Bergen Pelsen. Empieza ahora el trabajo para recuperar su historia y poder cerrar así un episodio trágico. Tremendo susto en el encierro de anoche en Ataquines, en Valladolid. Tres toros y dos bueyes se escapaban del recorrido y arrasaban con la terraza que estaba instalada en la plaza. Así lo grababan con sus teléfonos móviles a algunos de los vecinos que no se creían lo que estaban viendo. A pesar de que fueron unos minutos de bastante tensión, se pudo reconducir a los animales y no hay que lamentar heridos, aunque sí, algunos destrozos en los coches que estaban aparcados por la zona. Valencia ha vivido su primer fin de semana de fiestas. Ha estado marcado por el buen tiempo que ha llenado las calles. Se han convertido en un hervidero de gente para disfrutar de las distintas actividades de estos San Antolines. Todo la víspera del Gría Grande de la ciudad. Mañana celebran a su patrón con la tradicional procesión y la bajada a la cripta. Valencia rezuma ambiente festivo. Sus calles se llenan estos días de alegría, colorido y, sobre todo, de arte, gracias a iniciativas como Expo Aire o el concurso de decoración de las PES de Valencia. Buenas excusas para recorrer las calles de la ciudad y encontrarse, por ejemplo, con ferias como la de artesanía o la del libro, que pone especial atención a la promoción de la lectura entre el público infantil a través de cuentacuentos. Los más pequeños también tienen la oportunidad de disfrutar del circo y de atracciones de feria, además de ser parte esencial de la muestra de artistas de calle, con espectáculos especialmente pensados para ellos. En el ámbito teatral también hay propuestas que conquistan cada año al público más tradicional, aunque la variedad también impera sobre las tablas del Ortega. Porque el programa en honor a San Antolín incluye actividades para todos los gustos y edades. No faltan los toros, una tradición con gran predicamento en esta tierra. Y, por supuesto, los conciertos, porque no hay fiesta que se precie sin música. Valentinos y visitantes han podido disfrutar ya de numerosas actuaciones, como la de De Marco Flamenco o los clásicos de la Edad de Oro del pop español. Fangoria, Camela o Café Quijano son algunos de los nombres destacados en un programa musical con peso específico de los grupos palentinos. Un sinfín de actividades que se prolongarán hasta el próximo fin de semana, llenando de vida las calles de Palencia. Juan Martín Díez, el empecinado, es uno de los luchadores por la libertad más conocidos de la comunidad. Nació en Castrillo de Duero, en Valladolid, donde cada año rememoran su historia. Hoy, además, han presentado un cómic que recoge sus hazañas durante la Guerra de la Independencia. Para algunos es un gran desconocido, pero para otros muchos es un verdadero héroe. Juan Martín, más conocido como el empecinado, fue un guerrillero constitucionalista que luchó siempre por la libertad. Son pocos los homenajes que se hacen a héroes como Juan Martín el empecinado y a la lucha titánica que tuvo que soportar, primero contra la perfidia francesa y después contra la perfidia de aquel marrajo cobarde que fue Fernando VII. Han pasado ya 244 años desde el nacimiento de este militar. Ahora, una nueva publicación en formato cómic recorre la vida de Juan Martín, contando sus batallas y conflictos. Era una especie de Sansón, un Hércules, dotado por la naturaleza de una fuerza descomunal y un encanto viril, por lo visto, que le hacía irresistible a las chicas. Entre la ciencia y la leyenda, los autores de este libro han conseguido plasmar con palabras e ilustraciones la aventura que realmente fue el día a día del empecinado. Es una aventura impresionante y nada que envidia con otros personajes que conocemos de extranjeros o otros personajes españoles. Y a pesar de que la historia es maleable, no hay duda de que Juan Martín nació en Castrillo de Duero. Por eso sus paisanos, año tras año, conmemoran su nacimiento y recuerdan al que fue, sin duda, todo un héroe por la libertad en España. A lo largo de la historia se han utilizado en innumerables ocasiones las leyendas para cambiar la realidad o incluso para justificarla. El papel de estos relatos, que han conseguido vencer al tiempo, ha protagonizado la conferencia inaugural del Congreso de Arte, Cultura y Patrimonio de Zamora. Reúne a 40 ponentes hasta el próximo miércoles. Un claro ejemplo de ello es la leyenda que hay detrás de la Virgen de la Concha, la patrona de Zamora. Una leyenda que nos lleva al siglo XI cuando el rey Sancho III el Mayor halla esta imagen en Palencia. La talla ha extraído hasta Zamora supuestamente tras una repoblación palentina. En el caso de la Virgen de la Concha, en el fondo se trata de justificar una repoblación, no palentina, sino una repoblación francesa, posiblemente no del 1062, sino de algo más tarde, sobre el 1093, y de motivos llevan a esa repoblación, don esa imagen. Algo similar ocurre con la leyenda de la Virgen de la Iniesta. En este caso es el siglo XIII y el rey Sancho IV el que encuentra la imagen y funda una ermita y el pueblo de la Iniesta. En este caso es la justificación a una guerra civil desaproducida y entonces el pueblo de la Iniesta existía como mínimo 100 años antes de esa pretendida repoblación y nos deja de ser una imagen que aparece en un momento muy oportuno para llevar la paz al territorio. Son solo las primeras aportaciones de este Congreso de Arte, Cultura y Patrimonio que hasta el próximo miércoles se celebra en Zamora. En Laguna de Duero recuperan una sala de exposiciones muy especial, el conocido lago de su localidad. Allí los artistas han enseñado este fin de semana sus propuestas con la peculiaridad de que son estructuras que tienen que mantenerse a flote sobre el agua. Siete conocidos autores han aceptado el reto este año y con ellos terminamos hoy. Recuerden que a las 10 llega toda la actualidad del deporte. Feliz semana. Adiós. Crear figuras ya es un arte, pero hacerlo y que se mantengan en el agua lo es aún más. Tienen la dificultad de que tienes que empezar a pensar en que el centro de gravedad de la obra tiene que estar abajo. Es decir, cuanto más abajo esté mejor porque si no puede tener un problema caerse. Hace 18 años en Laguna de Duero se les ocurrió la idea de exponer esculturas flotantes para dar vida al lago. Para que la gente viniera, para que al utilizarle muchas veces, haciendo muchas cosas, tuviera más mantenimiento todavía y tuviera más cariño de la gente. Una actividad que desapareció con la crisis. Los artistas normalmente andamos a veces casi mendigando espacios expositivos. Entonces, teniendo esto y una vez que ya probamos, estos años que no ha habido muestra, pues hemos estado a disgusto de que espacio perdido aquí. Por eso hoy, algunos de los autores que expusieron entonces celebran que la muestra se retome. El marco es incomparable. Hay que reconocer que hacemos exposiciones en salas, en salas de cierto nivel y no va nadie. Esto es triste. Entonces, claro, en un marco como este, ver a esta cantidad de gente emociona. Ilusionados quieren seguir rompiéndose la cabeza con sus creaciones y poder verlas sobre el agua de este paraje. ¡Suscríbete al canal!